Bienvenidos a la sección 4.6, que compara la escuela neoclásica y la monetarista en algunos aspectos que nos interesan aquí. Recordemos que para los neoclásicos, MCNC es nuestro modelo clásico neoclásico, K, el coeficiente de mantención de caja era constante y gobierna, junto con el precio y el ingreso, la demanda por dinero. Y tuvimos también formulaciones alternativas que la velocidad de circulación del dinero es lo inverso del coeficiente de mantención de caja y con esta velocidad se pueden hacer cálculos para analizar de diferente manera la masa monetaria y su relación con el precio y con el ingreso. Ahora, Milton Friedman lo vi de una manera más diferenciada y más compleja porque, primero, admite que hay un concepto así como la demanda de dinero, que es meritoria de tener una sigla propia como variable, la L, liquidity, y luego dice que es una función que responde a cuatro otros constructos o factores de influencia. Y además, en su teoría de la cantidad de dinero, Friedman admite que la velocidad de circulación del dinero es algo que puede tener valores diferentes en diferentes momentos, que puede cambiar la velocidad misma. Entonces, vimos que si piensa como no en contradicción con la escuela neoclásica, solamente distingue un mayor claro de detalle aquí cuando dice que depende de cuatro factores y que la velocidad de circulación no tiene que ser constante. Y en las secciones que vienen vamos a analizar consecuencias de esto.